La Infantería de Marina La Infantería de Marina Está haciendo la tepa de, no sé por qué está tapando el código de la camioneta Es 618 Ahí ustedes pueden observar que el elemento de Infantería de Marina Algo hizo ¿Por qué no quiere que grabemos eso y se pararon? Y como les comento Pues si yo no sé, estoy hasta temblando Porque me asustó el militar cuando me asunto Se los juro Bueno, estamos submitiendo Esto fue algo que en realidad pues no sabemos ni lo que pasó Solo se pararon, hicieron una Bueno, pues estuvimos viendo Así como lo comentaba aquí mi compañero Pues Luis Cárdenas Estoy temblando, Ariel Así es, así es Bueno, pues estas personas están estacionando prácticamente en la vía Obstruyendo como con total impunidad ¿Qué estarán haciendo? ¿O qué estarían ocultando? Bueno, en este momento vimos que recogieron a personas Pero no es para estar haciendo y estar estudiando la vía Y aparte de negarnos la información Porque nosotros somos los ojos de ustedes Los manzanillenses Para que ustedes vean lo que está pasando aquí Pero bueno, vamos a seguir pues con otros trabajos Y ahí se los dejo de nota